Bueno, creo que todas las personas que tengan en sus manos un dispositivo, que estén activos en las redes sociales, han escuchado queriendo o sin querer algo que suena de la siguiente manera. Esto es un fenómeno. Ha regresado Omega, el ruedo artístico, con este tema. Se llama Pegado. Y a mí, David Jiménez, David tiene más de 20 años. Tenemos una amistad de más de 20 años. David tiene más de 20 años en la industria como manejador artístico. Y David me ha dicho, Robert, Omega tiene un tema súper pegado. El otro día, cuando Santiago Matías le realizó el sin censura, yo le dije, ¿pero qué tema? Bueno, yo no sabía que él se refería a ese tema. Eso no es solo un tema que está pegado. Es un fenómeno que hacía tiempo que no se daba, sobre todo a nivel internacional, a nivel de figuras internacionales. En todos los niveles. En todos los niveles. Ahí vimos que Shakira. Esto ha sido un fenómeno, sobre todo en la plataforma de TikTok, la introducción de ese tema. Y demostró Omega, desde mi punto de vista, que es un tipo con un talento inagotable. Vamos a escuchar un poquito de un reportaje que les realizó el programa Al Rojo Vivo, de primer impacto, a este fenómeno del nuevo tema de Omega. Y lo analizamos con el público y, por supuesto, nosotros aquí en el panel. Vamos a escuchar a ver en qué consiste un reportaje que les realizó el programa Al Rojo Vivo de Telemundo. Esto es un fenómeno, Amelia. Usted lo había escuchado. Es contagioso, es pegajoso. ¿Qué te ha parecido? A mí me encanta. A mí me gusta. Es así como pegajoso. Sí, claro que sí. Y está súper pegado, principalmente en TikTok. Muchísimas figuras han hecho este videíto. Me encanta y me da risa de la manera que las figuras lo han hecho y todo. Falto yo. Pero creo que el mío es un poco diferente. Mira, no tan mala idea de hacerlo. Podemos hacerlo tú y yo. Ay, pero vamos a hacerlo. Sí, en serio. No, de verdad. Hoy como que no estoy muy en la nube. Pero hoy que yo te hecha. Y yo destruido. Ah, bueno, pues entonces. Pero yo siempre estoy así. Para mañana. Y como tú casi nunca estás así tan... Te voy a ayudar. Está bien. Diablo. Gracias a Dios. No, pero lo hacemos. Pero lo cierto es que es bastante pegajoso. Omega había dicho en la entrevista que le ofreció a Santiago Matías. Búsquenla en su canal de YouTube, en el Sin Censura. Búsquenlo en los Foques Radio. Es la primera entrevista humana que yo he visto de Omega. Yo me detuve a ver esa entrevista más de una hora, en el Sin Censura. La vi completa. Y ahí yo vi al lado humano de Omega. Tú puedes juzgar a una gente. El tipo ha sido inmaduro. Lo que tú quieras. Una carrera tormentosa. Pero si tú ves la entrevista. Si tú ves ese Sin Censura, entonces tú verás un lado humano de Omega. Y dirás, no, pero que este tipo poca cosa ha hecho. Porque ha tenido una vida de verdad que y muy, muy complicada, muy incidentada. Pero aparte de eso, es un tipo con un gran talento. Lo ha demostrado. Él dijo ahí, entre otras cosas, reiteró que no ha recibido dinero de manera digital. A mí me han informado y me han asegurado que sí. Si no había recibido dinero, que se prepare con este tema. Porque me imagino que a nivel digital la monetización de ese tema le va a generar dinero a Omega. Tommy, tú escuchaste este tema y ¿qué te ha parecido? A mí el tema no es el gran tema, pero a mí me gusta. Me gusta. Y lo que más me gusta es la pegada que tiene el tema a nivel internacional por Omega. Porque Omega se lo merece. Ya se lo merecía. Y yo estoy muy feliz por esa canción. Aparte que me gusta también. Se lo merecía, sí, se lo merecía. Bueno, el merenguero de aquí, de este team, es Edward Familia. Edward, ¿qué te parece este tema realizado por Omega y el éxito que está logrando a nivel internacional? Soy seguidor de Antonio Peter de la Rosa Omega desde el año 2004, por ahí. Cuando él tocaba Redoblante, la discoteca Orlando Tropical. Me alegro mucho que su carrera esté estable por ahora. Para mí el tema es una porquería. No, 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 no. Tú tienes que explicar eso. A nivel del tema, el tema no dice nada. Pero me alegro realmente de que TikTok haya tomado esa pequeña estrofa del tema de Omega. Y los famosos y no tan famosos y gente normales hagan su video TikTok con el tema. Ahora, el tema no dice nada. O sea, que tú le reconoces el éxito y te alegra por el éxito alcanzado. Exacto. Pero la calidad del tema. No, 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 no. Pero tú tienes que ir a las letras, a los arreglos. No, nada, todo. Hay nada, está bien. Eso es ese tema, entonces, ¿qué es para ti? Un disparate. Eso es un disparate. Pero la pegó Omega y hay que dársela. Que es lo importante. En la boca hay que dársela, claro que sí, claro. Oye, ahora. Oye, ahora. Oye, ahora. Santo, por la tierra no es el sol. Escuchamos algunas opiniones del público sobre este fenómeno de Omega. Me miró y la mire. Tienes que manejar la envidia, ¿eh? Es envidia. Tienes que manejar la envidia, ¿eh? Te están diciendo envidioso. Oye, bien. No, te están diciendo envidioso. Aquí no hay un seguidor de Omega más grande que yo. ¿En el país? Ema, yo sé mádico de lo de Omega. Yo, yo, el repertorio de Omega. Que el de Omega, yo. Yo, yo. Saben más la música de él que él. Yo mismo, yo. Por ejemplo. Ya yo mangué, yo tengo todo. Tírense todo, todo. Ese tiene más calidad que este. ¿El cuál? Ese que están cantando ahora. Ya yo mangué. No, ninguno de los dos. Nadie está mal antes que yo. La miré y me miró. Nadie está mal antes que yo. Dijo que sí. Pero, por ejemplo. Eso es lindo. Omega grabó. Yo no sé por qué tú de andar en esta relación. Hay una tercera persona con una traición. Si tu mente estaba todo lo que yo te quería. ¿Pero ese es nuevo? No, no, no. Ese disco es del 2001. ¿Pero ese es nuevo? Técate que él es el fan número uno. Ah, ok, ok. Sí se nota. Pero mira. Me encanta la música. Me encanta la canción. Y Omega también. Escuchamos opiniones del público sobre este fenómeno de Omega. Me miró y la miré. Tiene el instinto. Detente. Sonríe y le sonríe. Gracias. Buenas tardes equipo. Buenas tardes Maritza. Desde aquí, desde la Florida. Un placer. Y para decirle que ese tema de Omega me encanta. Me encanta Omega. Me encanta todo lo que Omega hace. Número uno. Ay. Team Omega. Como reportera. Una reportera. Team Omega. Tiene que venir cacu de coco de envidioso siempre. No te dejes provocar. No me das risa. Le dejes provocar eso. Él está hoy muy tranquilo. Él estaba hoy haciendo manualidades. Ahora creo que se cedió en llamarlo una porquería para su opinión. Se cedió hoy. Sí, se cedió. No, y lo es. Porque el tema, el tema tiene letras bonitas. No, lo que pasa es que, por ejemplo, por mi trabajo, ya yo tengo mucho conocimiento de música y uno se dedica más a eso. El análisis de Edo no es personal, sino técnico. Técnicamente dice que este tema es una porquería. Aló, burro. La música. Aló. Dale pa'lante. Dale pa'lante. Aló. Buenas tardes. Dale pa'lante, dama. Dale pa'lante, dama. Amelia, felicidades por tus regalos. Ya la brechaste, ya la brechaste. Claro. Gracias, mi amor. Claro, tú sabes que ella de una vez los sube. Los cuartos son plásticos, pero está bien. Diablo, mentira. Mentira, esos cuartos son de ella. Ok. Son plásticos, pero son de ella. Dímelo, querida. Felicidades, tiene muy buen carisma. Ay, gracias. Me encanta el programa. Gracias, mi amor. Gracias. Qué amable. Y la canción de Omega. Excelente. Cántala un chin. Él me miró y la miré. Está cruzada, está cruzada. Está cruzada. Adiós. 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 Buenas, buenas. El mejor equipo de la tarde. No sabe. No hace falta, Tamara. No hace falta. Hasta cerró. El que se fue no hace falta. Está bien, habla medio Omega ahora. Nosotros estamos bien. Mira, para empezar. Edward, te quiero mucho, pero todo está afinando tu capo bombillo hoy. Pero así no. Sí, pero el capo bombillo no, porque tiene una gorra. Tiene ofensas. Ahora, Edward. No, no, pero él tiene una cabeza como un bombillo. Está bien, dime medio Omega ahora. No, ese chalentado muy chulo. A mí me gusta ese ticto. Mira, Edward tiene una cabellera nueva. Síguelo en su cuenta, Edward Familia 1. Yo lo sigo, mi amor. Yo sigo todo lo de ustedes. Sí, pero síguelo en su nueva cuenta, querida. Escúchame. Sí, yo sé el procedimiento que estoy con el pelo. Ah, tú lo... Oh, ah. Yo lo he hecho. Mira, ¿y cómo es la cuenta de Edward? Anuncieme la cuenta de Edward ahí. Edward Familia, mi amor, uno. Ya, síguelo ahí, Edward Familia 1. Ah, a ver, que yo me la sé. Te digo la de Amelia, la tuya. No, está bien. Nosotros estamos viendo ese ticto. Buena. Rompe. Salud equipo, ¿cómo se sienten todos? Oh, bien, canta mucho en el tema. Me miro y la mire. Ven, 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 ven. Poquito, no merece mucho, pero un poquito. ¿Qué te parecen las letras del tema de las letras? Mira, te voy a decir, había un merenguante que decía que era un meleque sin letras. No dice nada. Sí. Pero es contagioso. Lo que Omega hace es contagioso. Eso es lo que llama la atención. Ahora, no estoy de acuerdo con Edward. Sí. Porque ahora mismo lo catalogo como el Fautomata de orden bó. Me está criticando el merengue. Le gusta el merengue. Y me está matando el merengue. Todo el fan de Omega. O sea, Fautomata decide. Oh, oye ahí, Edward. Coge tu piña también. A ver. Tiene que coger. Claro. Primera vez que estoy con caco de coco. Primera vez que estoy con caco de coco. Esa canción no está de nada, 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 nada. Pero está pegada y hay que darle para allá. ¡Ay, qué rico! Pero ven acá. Dios mío. Pero y esto es radio. Se le acabó la gasolina ese avión. 5 y 14 de la tarde. Y esto es radio. Ya. Robert, yo tenía una compañía llamada M&M The Company y teníamos un artista firmado llamado Aris Vera Alpelo, el cual grabó un tema con Omega en esos tiempos en secuencia. Y yo hice varias actividades con Omega en Columbus, la hice también en Imagi, la discoteca Imagi. Y Omega indiscutiblemente, aquí en Chicago, todo el mundo conoce a Omega más que a cualquier otro merenguero. Y ese tema yo creo que tú veas hasta los americanos donde yo trabajo bailándolo y cantándolo. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Cuatro, siete, dos, cuatro, cuatro, nueve, cuatro! ¡Me miro y la mire! Cuando yo vi a Madonna haciendo esta canción de Omega, yo dije, no, esto es el final. ¡Edward, que tú eres un envidioso! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Recibo la última llamada. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Cántame un ching el tema! ¡Cántame un ching el tema! ¡Aló! ¡Cántame un poquito el tema! ¡Me miro y la mire! ¡Pene, pepe, wepe, pepe! Mira, Edual es un neófito del merengue. Él tiene bastante... Sigue a Edual que cuando es similar para los lados, defina un pentagrama y que es música. Entonces él habla de que el tema está bien o está mal. Es lo mejor logrado que ha tenido Omega en toda su carrera, musicalmente. Si tú supieras que Edual tiene bastante conocimiento, ¿tú te atreverías a someterte a un careo? Que Edual te haga cinco preguntas de merengue en los últimos 25 años. ¿Quién me responde cinco del género completo? Merengue, salta y en dos. No, no, no. Vámonos a limitarnos en merengue. ¿Edoal te va a hacer cinco preguntas? ¡No! Oye, ¿qué es lo que pasa, Robert? Oye, ¿qué sucede? Lo que sucede es que si tú nunca has tocado ni siquiera una cuida, me has dado dos palos a una tambora, tú no puedes menopreciar el trabajo de una banda, tú sabes bien, diciendo que es una porquería. Bueno, pero Edual es manejador artístico, él lo dice a nivel técnico. No, hombre, Edual no es manejador artístico, Robert. Vamos a respetar un chingo. No, sí lo es, sí lo es, durante muchos años. Y conocedor. Él trabaja, él trabaja con un grupo, pero así no. Está bien. Y por el respeto, entonces, a los artistas, él también debe prohibirse de ciertos comentarios. Pero vamos a someternos a ese careo, cinco preguntas, él te hace cinco y tú, es tres y tres. No, óyeme algo, Robert, es que el problema aquí, si él me responde cinco del género completo. Pues está bien, hámale uno. Ya yo le hice, Edu, que me diga que es un pentagrama y que suelta los celulares. Y él lo responde, entonces, decimos, el tipo sabe de música. Pero no podemos entrar en el irrespeto a decir que es una porquería. Sí. ¿Me entiendes? O sea, tú entiendes que se excedió con el término, ¿no? Claro, hermano mío. Edu, retira eso. Edu, retíralo. Está bien, sí, lo retiro. Ah, mira, ya, un tipo humilde lo retiró. Oye, él está hoy irreconocible. Discúlpeme, mi hermano, le pido perdón a usted y a todos los seguidores de Omar. Esa es la actitud, esa es la actitud. Bueno, él está hoy. ¿Qué fue lo que le dieron a bebé hoy? No, pues él no es él. Me miró y la mire. Dí que caco es coco, diablo. Oye, ese tema de Omega está bien. Él se lo merecía. Verdad, caco es coco. Aló, buenas. Aló, buenas. Ajá, ajá. A mí me gusta Omega, pero díganme algo. ¿Y qué más dice esa canción? ¿Qué otra cosa dice la canción? Y me miro y te mire. Pero a ver, mírame. Ven para mirarte, ven. Bueno, la canción... A ella le gusta Omega que la mete o Omega una cabaña para que ella vea. La canción no dice nada realmente, tú sabes. Y a la persona que llamó que le pido disculpas realmente. ¿Tú ves? Él habla del asunto de lo del pentagrama. Sí, el pentagrama. Eso hace más de 20 años ya que no se usa pentagrama. ¿Que no se usa en la música? No, no, que no se dice pentagrama. Ah, el término. Se dice partitura o se dice score. Gracias. ¿Eh? Ah, porque llame otra vez ahora para que responda eso a los buenos. Buenas, Robert. ¿Cómo tú estás? Mano, tú eres la última llamada. Me gustaría ya escuchar un resumen final. El medio de Jarabacoa en Nueva York. Mira, yo soy tarcita aquí. Dale, me. Yo me traje una memoria de Santo Domingo. Yeah. Y la pongo aquí en la guagua mía. Ajá. Y tú ves los prietos y los blanquitos brincando. Y me dices, who's that, who's that? Y yo se lo escribo en el teléfono. Y yo lo que he dicho siempre es que Omega le había dado karate a su carrera. O sea, Antonio y Santos y Juan y Beja tuvieran que cargarle a la maleta a ellos. Mello, tú te lo sabes el tema. Mello. Aló. Mello, tú te lo sabes el tema. No, un pedacito. Canta un pedacito, cántalo. Me miró y la miré. Mello. Mello. El medio se hizo solo. Mello. Aló, buenas. Aló, buenas. Buenas. El tema nada más dice eso entonces. Oye, ¿qué chingas que cantó? Sí. Hello. Dale pa'lante. Al caco de Gnomelea que está ahí, mira. Pero, ¿qué son términos? No, no celebra eso. No le voy a reír. Porque el respeto es una cosa que se gana y se exige. Y recordarle a los oyentes que el tema es el tema de Omega, no mi opinión. Yo no puedo creer que mi opinión tenga más incidencia que el tema de Omega, que tiene 60 mil millones de billones. No, y le voy a reír, digo yo. No, y le voy a hacer una cosa. Este programa es un programa de un formato ligero. ¿Por qué no lo vamos a celebrar a todos los oyentes? Además, el respeto es algo que se gana. Y desde aquí lo vamos a fomentar. Yo no lo voy a aceptar. No, y le voy a hablar. Ah, y dijo él. ¡Mentira, mentira! Hello, güey. Está sensible. Pero, Robert, voy a dejar tus minutos. Ah, ¿tú no tienes minutos? Está bien, nomás tengo algo muy importante. Canta el tema. Caco de Maco. Está bien. Porque uno, al final de la jornada, uno sabe qué tipo de oyente que van a llamar. Al final de la jornada uno quiere terminar el bloque arriba con una gente que lo canta y ya me está estúpido. Hello, buena. Sí, bueno, yo lo que espero es que Omega ahora sí por fin aproveche esa brecha y se meta para allá porque está pegado. Cántalo. Me miro y la mire. ¿Qué más? ¿Pero es que la gente se gata cantando? Es que el tema nada más dice eso. ¿Qué más va a decir? Cántalo, Edward. Y tú vas a seguir. Está bonito el tema, pero realmente lo que dice Edward, aunque violó un código, no dice gran cosa, que pedra y olida. Mira, donde Omega se pare y suenen estos acordes, esto va allá abajo, mi amor, que eso lo hizo lo importante ahora mismo. Omega es el papá ahora mismo de los mamberos. Exacto. A mí me encanta el tema, pero no me gusta la doble moral de la gente porque ahorita que se hizo viral en TikTok es que ahora a todos les gusta, ahora a todos apoyan. Pero bueno. ¿Qué si no se pegaba no les va a gustar? Hay unos que están haciendo los videos y la verdad no les suena muy bueno, pero ¿qué te digo? Saludos a la mexicana de este lado. Pero bueno, mexicana, es que si no suena, ¿cómo lo conocemos? No, lo que pasa es que ella dice que, por ejemplo, si el tema no se hubiera pegado de una vez en TikTok, a lo mejor no se hubiera pegado normal. Omega tiene unos cuantos años tirando discos que no la ha pegado, estando dentro y fuera de la cárcel. Es que Instagram, TikTok y YouTube, pegan, 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 pegan. ¿Pero la gispeta se pegó? Lando de la Versace, claro. Eso fue lo último. Eso me acuerdo a Pepe Cadenas, sí, eso fue lo último que se pegó de Omega. Un amigo mío que vive en Europa. Vamos a darle a Amelia. Me miro y la mire. Tú te lo sabes, mío. Cántalo tú solo. Vamos a dejarla. No puedo, no sé. Y pestañas te explotan.